Atención a la noticia, Ana Rosa Quintana entrevistará a Ortega Cano en su vuelta al trabajo. Ana Rosa Quintana vuelve este lunes, 10 de octubre, al plató del programa de Ana Rosa, después de estar inmersa en la recuperación del cáncer de mama que anunció que padecía. Fue el pasado 2 de noviembre la última vez que la vimos en el plató de su programa. Ahora que quedan apenas unos días para verla de nuevo en televisión, se ha dado a conocer que entrevistará a Ortega Cano, que lleva meses de plena actualidad. Ha sido Joaquín Prat el encargado de anunciar la bomba. Después de casi un año sin aparecer en televisión, Ana Rosa Quintana entrevistará al empresario. El próximo lunes vuelve Ana Rosa y va a tener que entrevistar a una persona, de la que se ha hablado hasta la saciedad en los últimos meses. Y que interpreto que tiene muchas cosas interesantes que decir, novedades que comunicarnos, que va a ser de su vida a partir de ahora. Ha querido mandarle un cariñoso mensaje a nuestra Anita, anuncia con emoción Joaquín, que seguirá siendo copresentador del programa con la vuelta de Ana Rosa. Ana Rosa, que alegría de tenerte una vez más aquí, en Telecinco. Estoy muy contento porque voy a estar contigo y contarte todo lo que tú quieras. Un beso, dice el torero a la audiencia del programa, que el próximo lunes podrá estar muy pendiente de lo que tendrá que decir Ortega Cano en el plató del programa, de Ana Rosa. Ortega Cano tendrá la oportunidad de hablar de todos los frentes que tiene abiertos. Tendrá que tratar los temas que tiene abiertos con Rocío Carrasco, pero también con su todavía mujer, Ana María Aldón, con la que atraviesa una crisis. El matrimonio podría estar ya iniciando los trámites de su divorcio. De eso podrá hablar Ortega Cano con Ana Rosa Quintana. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar. Si me acabas de descubrir dame un buen like y suscribiros activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo.